¡Estamos aquí en adelante! A ver si es verdad que las mujeres son tan lindas. De cuyo vengo y traigo gran alegría, de cuyo vengo y traigo gran alegría, porque vieron mis ojos lo que decía, porque vieron mis ojos lo que decía. ¡Ay, esa! ¡Póngale, guía, salvaje! ¡Y el poquito de la pasta! Que todas las mujeres son muy divinas. ¡Esa! ¡Ah, no! ¡Verdos y nos juntan! ¡Y son bonitas! ¡Eh! ¡Y nos vamos yendo! ¡Yii! ¡Ja, ja! ¡A ver esas palmas, che! ¡Vamos, vamos! ¡Sente en el vaso! ¡Vamos! ¡Venga, pa! ¡Eso! ¡Eso! Jamás había sentido cantar tonadas, jamás había sentido cantar tonadas, con requinto y guitarras muy bien rasqueadas, con requinto y guitarras muy bien rasqueadas. ¡Eso! ¡Ah, lo que así no! ¡Mira las tejedoras! ¿Qué te pareces? ¡Ahí nos va! ¡Ahí nos va! ¡Ahí nos va! ¡Mi abuelo en cuñanito! ¡En alla baña! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Evet! ¡Ay, carruzando! ¡Con cogochitos! ¡Aplausos! ¡Buenos gritos! ¡Buenos gritos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y bueno, habrá que despedirse, porque hay que irse, ya se viene el cierre el cierre con listos